bienvenidos de nuevo al canal de tenorshare chicos nuevo en ios 16 modo desarrollador facilita compilar y ejecutar en xcode e instalar archivos ip con apple configurator interesante verdad en ios 16 beta el modo desarrollador está en configuración privacidad y seguridad desplázate hasta abajo del todo verás el modo desarrollador bajo la sección de seguridad adelante y toca en él puedes activar el modo desarrollador en el interruptor la función en ios está oculta por seguridad en versiones públicas forma de mostrarlo es definitivamente sí asegúrate de tener ios 16 instalado en tu dispositivo tres maneras de activarlo se necesita una mac con al menos 10 gb de espacio en disco para utilizar xcode para instalar el software beta de ios 16 en tu iphone necesitarás al menos 5 gb de espacio conexión estable a internet y tiempo para la actualización recomiendo el tercer recomendado i care phone para habilitar el modo desarrollador con un solo clic sin costo alguno es totalmente gratuito al conectar el iphone a la computadora activa el modo desarrollador y confirma haciendo clic en abrir aquí vamos ya está completo actualicemos esta página para verla ok lo logramos encendamos el interruptor de palanca reinicie su iphone siguiendo instrucciones mensaje emergente al volver a la pantalla de inicio enciende para confirmar revisemos ahora mira ahora estamos en modo desarrollador si algún día decides volver a ocultarlo simplemente apaga el interruptor de palanca y reinicia tu iphone se eliminará la opción de modo desarrollador bueno gracias por mirar suscríbete al canal de tenorshare para recibir más consejos útiles y sigue viendo vídeos para continuar aprendiendo adiós